¿Para qué? ¿Para qué? Pase delante. ¿Dónde sí? Pase delante. Mira que a la hora del divorcio, ¿o qué? Yo tengo que ir a la ley a firmar con ella. ¿Ah ya no? Solo ahí. Solo ahí. Ya no. Ya todo. Bueno, ahorita así ya. El becho. No. ¿Y bien? Ah, ese es el ramo que tiene que ir así para atrás, ¿no? No, todavía no. ¿Tendría falta? Entonces, ¿verdad? Ahorita queda, parece que para el recuerdo de sus videos y sus fotos, el primer beso de estas. ¡Qué New York x2! ¡Qué New York! ¡Qué New York x2! ¡Qué New York X2! ¡Qué New York x2! ¡Eso no se vale! con lengüita solo sin necesito ahora tenes que pasar entonces los padrinos de lazo por favor llevar los cojines debajo de la campana para que ellos se puedan arrodillar y serán las mamás quienes les darán la bendición entonces se dice verdad que abunda el frijol que abunda el maíz y que sean muy felices que abunda el frijol que abunda el arroz y que los bendiga a Dios y con esa bendición pues las mamás le van a jalar la pinta a la campana para que ellos reciban la abundancia de su matrimonio que viva el frijol que viva los madres las dos madres enteras ahora si a comer si ahí era un quintal o tan siquiera un arroz ahí pedirle perdón de una vez si pedirle perdón de una vez si pedirle perdón de una vez no cabe duda esta boda si es famosa porque tenemos un montón de prensa libre telediario híjole no cabe duda si mira ya tenemos otro de la prensa aquí hay otro que no se ha dado cuenta de que con flash estaba grabando está de noche ah si es que está de noche por eso las personas que están presentes si desean pasar a felicitar a los esposos pueden hacerlo en este momento aquí abras y después de las felicitaciones por los esposos van a bailar van a bailar no puedo bailar tirese al suelo ahí se muertese y que jodido bueno felicidades estamos ay 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 bueno pues ahorita ellos van a bailar no sé si sea ah van a bailar no sé si sea una música normal no sé si sea no sé si me van a dar las palabras primero a varias rodas verdad cierto que fue casado pero cuando me casé no se no se no se no se todo todos los que quieran pasar a felicitar ahí a los esposos pues pueden hacerlo para las personas que quieran tomarse algunas fotos ahí con los para el recuerdo una foto para el recuerdo los padrinos corriendo se caigan cuidado se caigan uno por uno por favor no se me amontonen oye no será que habías obligado Colón a que fuera padrino oye vaya Colón pase porque mamá se le va a dar comida bueno pues ahí están ya haciéndole la entrega de los regalos eso salitando a todas las personas ya regalándoles los regalones bueno pues vuelvo felicitados también con ustedes así es de aquí pueden pasar la siguiente pregunta a las 5 personas Música ¡Ay, mira! Se te quedo viendo a ver si te lo vas a dar. Ahí están felicitándonos. Y por cierto, ahí viene el papá también a felicitar a su hijo que se ha casado y también a su nuera. Aquí vemos a la señora que ella ya la conoce. ¿Qué? ¿Qué? ¡No manches! 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 ¡Ya ya está la... ¿Qué Whare aquí? ¿Los hay un asscreen balas así más pegas? EJEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJCEJEJ YOU Becca ¡Hola! Ya, anda bien. Allá, ¿cómo estás? Ya está contento. Aquí lo vas a poner. Marcarlo bien. Lo diga bien. No permite. Aquí, aquí. Aquí, aquí. No, no, no. Bueno, pues ahí tendremos también a los integrantes de Alochapín. Vean nada más. Ahí se vean así. Hola. Buenas tardes, pasen adelante. Bueno, pues sí. Felicitando a Marcarlo más que todo. Ahí están felicitando. Y también felicitando a Sara, por supuesto. Ahí está pasando. Las putas. ¿Ya está? Hola, Willi. ¿Cómo estás? Aquí, a Vega. Eso. Bien. Y por lo que veo que sí confiaron que todos trajeron regalos. Sí. Aquí todo serio. Sí. Qué bien. Sí, bien. Gracias por ahí, por asistir a la moda. De nada. A los 15 años iba así yo. Aquí venimos a acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos también. Ah, sí. Se nos hizo algo tarde, pero aquí estamos presentes. Por donde llegamos. Está bien bonito todo. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. ¿Quién está bonito? Madri. No, ella. Ah. ¿Está bonito? ¿Ustedes dirían? No, está bonita. Ah. Qué bonito. Bueno, vamos a pasar a ver. ¿Pueden acomodarse por ahí? Sí. Vaya. Permiso. Permiso. Propio, propio. Tía. Adelante y emprendimos todos. Eso. Tómalo haciendo que ya hay lugar. Hasta le sobra. Sí. Bueno, pues entonces. ¿Ahorita que viene el bals? ¿Vas a bailar o no? El bals es porque te arrastra algo de poco. Ah, bueno. No sé si las madres van a decirle algunas palabras. Exactamente. No sé qué se... No sé qué se... Las mamás de ambos... Las palabras de ambos... Quieren decirles algo ahí a la pareja. Bueno, a los esposos más que todo. ¿Cómo? Gracias a Dios que... Aquí, ¿sabes? En el mercado, vamos. Debe. ¿De pena o no te va a pena? No. A ver. Debe, usted hable como si no estuviera yo presente. Ajá. Como si nadie hubiera acá. ¿Qué le diría a su hijo ya que ya consiguió mujer? Gracias a Dios que... Yo he casado a mi hijo con ella, va. Y le pido a mi Dios, va. Le pido a mi Dios que... Yo he casado a mi hijo con ella, va. Gracias a Dios que... Que todo... Apuramos a mi hijo aquí, va. Exacto. Usted lo quiera ver feliz. Ya son sus palabras. La madre de la novia, no sé si quiere decir algunas palabras. No. ¡Hala! Ella puede regallar. Ella es la mamá, va. Ah, sí. ¿La hermana? Bien, yo creo que... ¡No! Ellos son familia también. ¿No quiere? ¿No quiere? Ven. Dígame, la mamá de aquí de Sara, ¿por qué no quiso decirles algo ahí a los esposos? ¿Estaba de acuerdo? ¿No estaba de acuerdo? ¿Cómo está la cosa ahí? Más que todo. Bueno, sin palabras ahí. Bueno. ¿Van a bailar el vals? No, sabe. 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 ¿Solo así? Bueno, pues. Se va a iniciar ahí más que todo a bailar el vals. Eso. ¿Van a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Bien. ¡Gracias!